web nuevo vídeo y esta vez nueva colección una nueva colección para descargar gratis se llama sell blau y bueno aquí os enseño los papeles empezamos por el de rayitas típico marinero en azul marino y blanco y amarillo luego vendrían los los topos fondo azul marino topo blanco y el siguiente papel pues vendría a ser quiere imitar lo que sería la cuerda marinera con estos tres colores pasamos a un básico un diagonal en tono amarillo y ahora en este próximo papel así más desgastado con estas rayitas con estos dos colores ahora vuelve a venir otro básico otro diagonal con dos colores azul marino y este turquesa y el de las rayitas minis en azul marino y blanco ya por terminar ahora ya viene este otro papel también de topos en azul marino fondo blanco y este último lleno de corazones en miniatura en unos cuantos colores y bueno aquí termina la colección espero que os haya gustado y bueno ahora os diré un poquito las condiciones para poder descargar estos archivos gratuitamente yo los regalo estaba haciendo un proyecto para mí y bueno me hice estos papeles y bueno pues los quiero compartir para quien le guste estaré encantada que los pueda usar son para uso personal no comercial lo digo y abajo en la cajita de descripción dejaré un link que os llevará a descargar estos papeles a mí me tiene que llegar una notificación hasta que yo no lo acepte a vosotros no llegará los papeles en el correo electrónico así que si os ha gustado este vídeo si os han gustado estos papeles me encantará que me dejéis algún comentario para saber si os ha gustado o no para seguir creando y bueno la idea era marinero pero también veo que puede ser para para bebé o bueno el fondo no tiene muchos problemas así que se podrá usar para muchas cosas me despido darle mucho cariño a este vídeo dándole like a este vídeo comparte con tus compañeros para que más gente pueda saber de estos papeles que a mí también me ayuda a seguir creando contenido para el canal me despido aquí y nos vemos en un próximo vídeo adiós